No es que Dios quiera momentos dolorosos, pero saben, Dios se vale del dolor, de la prueba, de la dificultad, Él se vale de eso para hacer obras grandes, para hacer obras maravillosas. Por eso yo quiero invitarlos que tengamos este momento final con Jesús de Eucaristía. Vamos a darle gracias a Dios, pero de una manera especial vamos a darle gracias por esos momentos difíciles, por esos momentos en los cuales has sentido que todo se te fue al suelo, por esos momentos que has sentido que nada vale. Hoy vamos a decirle a Dios gracias por esos momentos, porque como diría mi mamá, Dios no se equivoca y Dios cuando quiere algo lo hace. Entonces vamos a disponernos para este momento, para concluir como tenemos que concluir, dándole gracias a Dios por este encuentro y dándole gracias a Dios porque hoy nos convencemos de que los milagros si existen, de que los milagros todos los días se hacen posible. Muchachos, preocupémonos por lo que hay dentro. Yo esa semana escuchaba a una viejita, una mujer muy anciana en mi parroquia y me decía, Padre, qué tristeza los jóvenes que tenemos. ¿Y saben por qué me lo decía? Por este joven universitario que salió haciendo comentarios de estos niños que murieron en fundación. Me decía, Padre, es que es un muchacho universitario, va a ser un abogado, pero tan vacío, tan inhumano. Muchachos, no podemos formar solamente nuestras mentes, no podemos solamente llenarnos de conocimientos, hay que llenar el corazón. Que sea este momento de ponernos en actitud de adoración. Yo quiero, muchachos, que por un momento nos pongamos de pie. Porque vamos a recibir al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque vamos a recibir a Aquel que transforma nuestras vidas, nuestras existencias en Jesús. Si tú no conoces a Jesús, hoy lo vas a conocer, hoy lo vas a sentir, hoy lo vas a palpar. Dispongámonos para concluir este momento recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi máximo amor. Mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego entero, mi entrega total, mi agua y mi pan. Mi corona es Jesús, y asaré mi vida en Él, y triunfante cantaré. Mi máximo amor. Mi máximo amor. Mi máximo amor. Mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego entero, mi entrega total, mi agua y mi pan. Mi corona es Jesús, y asaré mi vida en Él, y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré. Cantaré, 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 cantaré. Mi corona, mi corona es Jesús, y asaré mi vida en Él, y triunfante cantaré. Cantaré, 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 un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritare, gritare, eres mi victoria, gritare, mi máximo amor, es mi historia, cantaré, cantaré, un himno de gloria, cantaré, un himno de gloria, cantaré, al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritare, gritare, eres mi victoria, gritare, mi máxima gloria. Gritare, es Cristo mi rey, es Cristo mi rey, es Cristo mi rey, cantaré, es Cristo mi rey. Es Cristo mi rey, cantaré, es Cristo mi rey.